Hay jugadores que tienen el fútbol en la sangre, pues vienen de padres que también dieron todo por el balón pie. Y aunque hay jugadores que están a la sombra de sus padres, estos ocho futbolistas son todo lo contrario. Dejaron atrás y en las sombras las carreras de sus papás. Número 8. Erling Braut Haaland. Haaland es una de las promesas más grandes del fútbol actualmente. Todo el mundo lo quiere, su futuro tiene una proyección tremenda y viene del linaje futbolístico, pues es hijo del ex-Manchester City, Alphine Haaland. Erling es el heredero del trono, pero ya con su corta edad se ha vuelto estrella. Se ha ganado un Golden Boy y probablemente en la siguiente temporada llegue como superestrella. Número 7. Sergio Busquets. Sergio Busquets es hijo de Carlos Busquets, ambos culés de nacimiento, ambos formados en la Masía. Y aunque Carlos fue portero del primer equipo catalán y formó parte de un equipo histórico, siempre estuvo a la sombra de su bizarreta, mientras que Sergio se ha vuelto leyenda y protagonista del equipo culé. Ha ganado todos los títulos posibles y sin duda dejó a su padre orgulloso. Este delantero está en uno de los equipos más épicos de la actualidad, un Bayern Múnich de terror, un equipo imparable y pocos saben que este jugador es hijo del legendario Soleimann Sané, quien jugó para el Warren Scherl, el Freiburg y el FC Nürnberg. Soleimann no logró lo que el héroe ha logrado en su carrera, pues lleva 9 títulos y fue ídolo en la Premier, y ahora es imprescindible de los bávaros. Número 5 Frank Lampard Frank Lampard, padre, jugó como lateral en el West Ham, donde jugó casi 600 partidos, pero su hijo, además de pasar por el West Ham, se convirtió en leyenda con el Chelsea, llegando a los 600 partidos con la camiseta de los azules. Frank Lampard, hijo, se volvió legendario y pocos recuerdan al padre cuando se habla de esta dinastía. Número 4 Javier El Chicharito Hernández Es histórico en México, pero viene de tres generaciones de grandes futbolistas. Javier Hernández Gutiérrez, que jugó en los tecos de la Autónoma de Guadalajara, en Puebla, en Atlas y Monarcas Morelia de México, mientras que su hijo, El Chicharito, jugó en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y más. No hay comparación alguna en sus carreras. Número 3 Diego Forlán Diego Forlán es el hijo de Pablo Forlán, y aunque Pablo disputó tres mundiales, su hijo logró cumplir el sueño de llegar a Europa con los mejores equipos del mundo. Manchester United, Villarreal, Atlético, Inter de Milán, son algunos de los equipos que más recaron la carrera de Diego. Número 2 Pierre-Emerick Aguameyang Es hijo de Yaya Aguameyang, un histórico jugador de Gabón, que jugó en Malakoff, Steylal Aloys, Le Havre Athletic Club FC, Tolous, Olympique de Niza y más. Pero Pierre-Emerick tiene más cartel. AC Milan, Dion, Lille, Mónaco, Borussia Dortmund, Arsenal y Barcelona. Y su inicio con los culés está on fire, pues Auba se ve que todavía tiene bastante fútbol. Número 1 Paolo Maldini Paolo Maldini es hijo de César Maldini, y aunque César y capitaneó a uno de los mejores Milan de la historia, donde ganó Copa de Europa y cuatro Scudettos, su hijo sí logró hacerlo sombra. Paolo defendió durante más de dos décadas la camiseta del Milan, ganando siete Scudettos, Copa Italia, cinco Supercopas, cinco Copas de Europa, cinco Supercopas de Europa, dos Intercontinentales, y como cereza del pastel, un Mundial de Clubes. No es de extrañarse que, cuando se dice Maldini en Milano, se piensa primero en Paolo que en su padre.